Este es un tema que la mayoría ignora y dice, ah, está muy fácil, no le hago caso, no va a venir el examen. ¿Cómo no? Si viene el examen, te digo, he presentado tantas veces el examen que ya me la sé de todas, todas. Fíjate bien, este reactivo, este último, te va a definir, obviamente, si sabes o no sabes, pero también recuerda que hay un simulador, está la guía, resuelto también descargable y también ejercicios de práctica. Ahí vamos. Fíjate bien, presta mucha atención, por favor, no te distraigas, no hables por teléfono. Bueno, mejor, habla por acá. Una población de bacterias P se triplica a cada hora T, se definen cada una, ¿no? Mediante la función P es igual a P subíndice O, o 0, 3 elevado a la T. Donde P, 0, o PO es la cantidad inicial de bacterias presentes. ¿Cuánta población de bacterias existe si se tiene una población inicial de 200 bacterias y ha transcurrido 3 horas? Son funciones exponenciales, como te darás cuenta, es una función exponencial 3 a la T, multiplicada por un valor P0, una constante. Pero aquí prácticamente, aunque parezca muy difícil, no lo es. Nada más tienes que sustituir los datos que te arroja el problema. Por ejemplo, aquí te está indicando el P0, que en este caso vale 200 bacterias, y la T vale 3. Así de sencillo. P0 es igual a 200, y el tiempo es igual a 3 horas. Vamos a sustituirlo acá en la siguiente parte. P es igual a 200, multiplicado por 3 elevado a la 3. De ahí en adelante es pura talacha, es decir, nada más elevas al cubo el 3, 3 por 3, 9 por 3 son 27. Y aquí aplica la técnica que siempre aplico yo para multiplicar cuando son 100. Doble de 27 son 54, y agrego los 2 ceros. Son 5400 bacterias. Wow, o sea, así rápido se hace, claro. Es obvio porque las bacterias, pues mientras más dejas pasar, más se multiplican, se multiplican bastante rápido. O sea, la gente se enferma de volar. Ahí está, inciso de... ¿Qué onda, pues? No, que no. Pues ahí está, finalizamos. Gracias por estar aquí. Como siempre, es un enorme placer poder ayudarte. Y cualquier cosa que tengas en mente, por favor escríbenos. Vamos a seguir construyendo contenidos para tu examen de admisión. Vamos a seguir contenidos también para ayudarte en cualquier tema de matemáticas. Si tienes alguna sugerencia, algo que puedas apoyarte, un tema en específico, mándamelo por este medio. Mándamelo también por Inbox, en Matemáticas con todos que necesitamos también. Mándamelo en cualquier parte donde puedas mandar mi información, mándamela. Y yo voy a poder ayudarte y generar contenido para que te sientas más seguro y segura el día que vayas a tener una tarea o a lo mejor en tu examen de admisión. Mi nombre es Fernando Tosqui de Matemáticas con Tosqui, de Blog de Matemáticas y de Teorema de Pitágoras.info. Y te veo en la siguiente clase.